¿Qué es la función polinómica? Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a ver una función polinómica Está escrita en forma factorizada, fíjate que es la multiplicación de tres factores Vamos a buscar primero las raíces Las raíces son los valores de X que hacen que la función valga cero Pero es muy fácil, fíjate, cualquiera de los tres factores que valga cero hace que toda la función de cero Mirá, vamos a escribir así, acá Conjunto de ceros, o sea, valores de X que hacen que la función valga cero, o sea, las raíces Fíjate, para que este factor valga cero, con que X valga 2, 2 menos 2 te da cero y todo da cero Acá, con que X valga 1, 1 menos 1 da cero hace que todo valga cero Esa es otra raíz, y mirá acá Con que X valga menos 1, menos 1 más 1 da cero y hace que todo de cero Ahí hemos encontrado las tres raíces de nuestra función polinómica Vamos a buscar la ordenada al origen Sabes que la ordenada al origen es donde cortas al eje Y, al eje vertical Y la ordenada al origen Las raíces son donde cortas al eje X, eh La ordenada al origen Ordenada al origen Es ni más ni menos que la función cuando X vale cero Mirá, reemplacemos todas las X por cero, a ver cuánto nos da Sería cero restado dos, multiplicado cero restado uno, multiplicado cero sumado uno Lo único que hice fue reemplazar todas las X por cero Esa es la ordenada al origen Reemplazate todas las X por cero y hagamos la cuenta Fíjate, ahora nos queda Cero restado dos menos dos, multiplicado Cero restado uno menos uno Y cero sumado uno, uno Entonces hacemos la cuenta Menos por menos más Dos por uno, dos por uno, dos Dos es la ordenada al origen Y es donde cortas al eje de las Y Bueno, vamos a la gráfica Aproximada, por supuesto Y si te quedas un minuto más en el canal Cuando después de saludo te la muestro Echa por computadora la gráfica Así también la ves hecha por computadora Bueno A ver, acá está los ejes Fíjate, lo primero que te vas a marcar son las raíces Las raíces dijimos que están en uno, dos y menos uno A ver, menos uno anda por acá Uno y dos Ahí tenemos las raíces Fíjate Menos uno Uno Y dos En los tres casos La función atraviesa al eje de las X Te cuento cuándo no atraviesa Cuándo rebota Cuando algún exponente Si te ha elevado al cuadrado A la cuarta, a la sexta Si algún exponente es par Ahí la función en lugar de atravesar al eje Lo rebota Bueno La ordenada del origen Te dije que es donde cortás el eje de las Y Lo cortás en dos Ah, ahí está Bueno, vamos a un bosquejo de la gráfica Tampoco la pavada A ver La función pasa por la ordenada del origen Pasa por esta raíz En algún momento pegará la vuelta Pasa por esta otra raíz Y se va al infinito Por aquí Pasará por esta raíz Y de acá se va al infinito Ahí pasó por todas las raíces Una vez que tengo hecha la gráfica Yo puedo sin ningún problema Sacarte Fíjate que acá es menos dos Perdón, menos uno Había dicho menos uno Uno y dos ¿No? Las raíces Bueno Fíjate el C más Conjunto de positividad Tenés que buscar Dónde la función es positiva Claro, la función es positiva Ves cuando está arriba del eje Acá es positiva O sea que es positiva Desde menos uno Hasta uno Fíjate Desde menos uno Hasta uno La función se mantuvo Arriba del eje X O sea que es positiva Y lo vuelve a hacer Fíjate acá lo vuelve a hacer Acá lo vuelve a hacer Y hasta el infinito lo hace Ves que se mantiene siempre Arriba del eje O sea que El C más Conjunto de positividad Luego vuelve a arrancar en dos Y le da hasta el infinito positivo Bueno, vamos con el C menos El C menos es cuando la función Está abajo del eje X O sea Acá ¿Lo ves? ¿Ves como está abajo del eje X? Acá Acá la función es negativa ¿No? Bueno Entonces el C menos Cuando la función es negativa Es desde el principio O sea Menos infinito ¿Hasta dónde? Hasta menos uno ¿No? Que es la raíz Vos caminás desde menos infinito Hasta menos uno Y siempre la función Estuvo abajo del eje ¿Dónde vuelve a ser negativa? De uno A dos Bueno Si querés saber el dominio Chicos En una función polinómica El dominio siempre son Todos los números reales O sea Desde menos infinito Hasta más infinito Bueno Espero que haya quedado claro Duda, preguntas, consultas Hacemelas llegar No te las quedes No te quedes con dudas Con preguntas Facebook, Instagram El medio que vos quieras Pero no te quedes con dudas Y si te gustó el video Suscribite al canal Y pedime los videos que necesites Nos vemos en la próxima Chau chau